Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Tutoriales Repari. Les diré por qué se tienen que suscribirse en este canal. Aquí realizamos unboxing, review, pruebas de equipos de medida, realizamos test de los equipos de medida, comparación de equipos de diferentes marcas, despiece del equipo y fotografía de las partes internas e externas, pruebas de equipos de refrigeración, tutoriales de funcionamiento de equipos, tutoriales de reparación de tarjetas electrónicas de diferentes electrodomésticos y equipos. Les invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube, ingrese al icono de herramientas, luego active la casilla, enviarme actualizaciones y darle a guardar. Gracias por ver el video.